Lo llamado, pues como vieron, muchas gracias también por los nombres, con algunos ya nos conocemos en caritas familiares y para los que no, mi nombre es César y pertenezco al Instituto Republicano Internacional que ven por ahí nuestros rótulos y es un programa que se llama Smart Góvernas, que es el que está por aquí en la calle Matoqueo, que ha estado trabajando, entre otras cosas, apoyando aquí a la Municipalidad. Son acciones muy pequeñas, pero que creemos y queremos escuchar qué impacto pueden ustedes creer que tengan en sus vidas. Básicamente es eso. Hoy estamos con las autoridades municipales a las que nuevamente con ustedes agradecemos a don Mardoqueo Cánz Cash, Armando y también tenemos autoridades de nuestro instituto. Nuestro instituto trabaja alrededor del mundo, básicamente promoviendo la democracia y promoviendo aquellos principios que ustedes ven allá. Y entre esos estamos trabajando un tema de tecnología. Pues permítanme también presentarles a nuestras autoridades que también nos visitan hoy, previo a las palabras que les va a hacer favor de Mardoqueo de dirigirnos. Está nuestro presidente recién, que recién acaba de asumir el cargo, el señor Mark Green, con amplia experiencia y que quiere entre las oficinas que él tiene en el mundo, seleccionó de aquí la de Centroamérica para visitarnos y es la primera municipalidad que visitan, no más, el área de aquí de Paxon. Entonces el señor Steven Johnson, que es el director para Latinoamérica, que también es usuario de tecnología, como pueden ver en este momento. Él es el director para el área de toda Latinoamérica. Tony Garrastazo, que es el director para Centroamérica y sus servidores se los han visto por acá. Jorge, Sergio, que está por ahí, ver a yo que somos los que trabajamos en proyectos Mardoqueo. Entonces muchas gracias por su tiempo, lo apreciamos mucho. Gracias. 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 Gracias.